Música Levanto mi vista para imaginar Úsate las olas para ver el pasar Y hay tanto tiempo que intentar Música Estoy para durar mi suerte Apuesto que no se perdiste Me da dando nada cuando te vas Estoy para durar mi suerte Apuesto que no se perdiste Me da dando nada cuando te vas Andas porque soy un techo de menos Porque estoy un techo de menos Música Música Estoy para durar mi suerte Apuesto que no se perdiste Me da dando nada cuando te vas Música Estoy para durar mi suerte Apuesto que no se perdiste Me da dando nada cuando te vas Música Andas porque soy un techo de menos Porque estoy un techo de menos